Leo Eras y Humberto Sosa produjeron 5 carreras y el picheo de los Leones de Yucatán apretó en los momentos clave para vencer 8-7 a los Pericos de Puebla en un dramático encuentro este jueves en el Parque Cuculcán Álamo. El último de la serie fue un sensacional duelo de estrategias y grandes jugadas que mantuvo a los aficionados al filo de sus butacas hasta que cayó el último out, siendo claves para el triunfo Walter Ibarra, Negrín y Valle para poner fuera en el Pentágono a Daniel Sánchez. Los Leones de Yucatán recibirán este viernes a las 7.45 de la noche a los Guerreros de Oaxaca en el primer juego de la serie del fin de semana. El duelo monticular está programado entre Carlos Félix y el dominicano César Valdés quien hará su debut en la cueva.